Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En este segundo domingo de cuaresma nos sugiere que en la vida solo es posible la transformación si tenemos presente la meta a la que queremos llegar. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos conceda el privilegio de que Jesús sea nuestra meta y que podamos ser obedientes como Él. Así como Abraham fue llamado, nosotros también hemos sido llamados a la vida y a la luz que resplandece en Cristo transfigurado. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestros celebrantes. Música Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Padre, el grito de tu pueblo. Oye, Cristo, que es al vano. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre que nos invita a cada uno de nosotros a la conversión esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis hermanos, en este día de hoy quiero celebrar esta Eucaristía por una hermana querida que está de cumpleaños de la comunidad. Ella logra verdaderamente hacer surtir efecto cuando se entrega totalmente a su comunidad. Y pido por ella para que el Señor, pues, me la ayude y le dé muchas bendiciones. Evangelina Cambier, Marmolejos, está de cumpleaños en este día. Del buen pastor, que Dios la bendiga y le dé mucha paz en su cumpleaños. Antes de celebrar los sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a la Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, mis hermanos. Señor Padre Santo, Tú que nos has mandado a escuchar a Tu Hijo, el predilecto, alimenta a nuestro espíritu con Tu palabra, así con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de Tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Abraham fue llamado a ser padre del pueblo de Dios y padre de la fe. Partir de su propia tierra, su patria y su familia, fue abandonar la seguridad y la comodidad que estaba acostumbrado. Dios lo llama. Él sabe que no tiene que dar un paso al vacío, sino a la plenitud de Dios. Escuchemos. Lectura del libro de Génesis En aquellos días, el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre, se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó, como le había dicho el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librarlos sus vidas de la muerte, y de animarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En esta segunda carta a Timoteo, San Pablo nos comunica que hemos sido llamados a trabajar por el Evangelio, con tesón y sin dejarnos desanimar por los sufrimientos o vicisitudes que se nos puedan presentar. Dios nos da gratuitamente la salvación por medio de nuestro Redentor Jesucristo. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Y ahora, esa gracia se ha manifestado, al parecer, nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Y a lo a mi, Señor. Nosotros, como pueblo de Dios, hemos sido llamados por Él a una vocación que nos debe llevar a ser iluminados por Jesús. Al transfigurarse Jesús, los apóstoles contemplaron su divinidad. Te has preguntado, ¿a qué vocación has sido llamado por Dios? Dios, ¿estás dispuesto a obedecer y ser fiel a ese llamado? Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Señor, Tú tienes palabra, palabra de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y sus rostros esplandecían como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolo les dijo, Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos, mis hermanos, para compartir un poquito la palabra del Señor en este domingo segundo del tiempo de cuaresma. Ustedes saben que durante el laxo de cuaresma a nosotros se nos presenta varias observaciones que ayudarán a nuestro cuerpo a cambiar de actitud y a volvernos hacia Dios. Es un stop que durante este tiempo de 40 días el Señor hace para que nosotros primero nos encontremos con nosotros mismos y logremos transmitir a nuestros hermanos el amor y la gracia de Dios que se nos ha transmitido. Entonces las lecturas nos ayudan a cada uno de nosotros a reformar esa actitud ante Dios y a cambiar nuestra forma. Ahora bien, fíjense lo que nos toca para este día de hoy. Vemos dos observaciones que se expresan entre, primero, en el Evangelio, lo que nos narra la glorificación del Señor a través de la transfiguración y segundo, la experimentación de la fe que nosotros a través de Abraham a nosotros recibimos. Recuérdense que en este primer momento no aparece a Abraham. ¿Por qué? Por el hecho de que no se ha dado la alianza entre Dios y su pueblo a través de Abraham, que es el padre de la fe. Solamente aparece Abraham. Pero ¿cuál es el punto central de Abraham en esta primera lectura que presenta el Génesis? Es como aquel que va y sigue los pasos de Dios no se deja llevar del maligno, sino que cumple a plenitud con los mandamientos del Señor para que el Señor haga florecer en su interior y a la vez le haga florecer a su comunidad lo que es la entrega total de un pueblo sumergido en la fe de un Dios que nos sigue. ¿Y por qué así, mis hermanos? Hay mucha gente, mis hermanos, que dice yo sigo al Señor, pero en su demostración no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque se deja guiar por otros parámetros. Si yo digo que sigo a Dios y he hecho la opción por Él, yo tengo que demostrarlo. Y fue lo que hizo Abraham, que en aquel momento, siguiendo las lecturas, ve que esa fe es tan fuerte que hasta su propio hijo lo entrega porque cree y confía en el Señor. Ahora tú que estás ahí en tu hogar, crees y confía en el Señor. ¿Has logrado verdaderamente sumergirte en Él para poder realizar tus obras? Si no lo has hecho, tienes que hacerlo desde ya. Y este tiempo de cuaresma te va a ayudar a ello. Lo segundo es que vemos, mis hermanos, es lo que le dije hace unos momentos. La glorificación del Señor a través de la transfiguración. ¿Cuáles son las cosas que se dan, las observaciones que se dan en este Evangelio? Primero, el Señor quiere plasmar que no está disentido de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí hace una presentación en el Antiguo Testamento de la presentación de la ley a través de Moisés y la presentación de los profetas a través de Elías. Que se lo presenta a sus discípulos, a los que llamó Pedro, Santiago y Juan, que son aquellos que van a prefigurar lo que es su pasión, muerte y resurrección y antes de que se dé, se lo quiere presentar. Y entonces, fíjense lo que hace Pedro. Podríamos decir que la respuesta de Pedro puede ser una respuesta egoísta hacia el Señor. ¿Por qué? Porque fíjense cómo le dice Pedro, Señor, hagamos tres cosas aquí. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y entonces, los demás no son parte también del reino. No forman parte también de nosotros. Es como si dijéramos, vamos a hablarle a este grupito nada más. Y los demás no forman parte también de nosotros y forman parte del reino. Por eso, es una revisión interior que debemos ver, sobre todo a no ser egoístas, mis hermanos, con los demás. A saber que los demás forman parte de nosotros y el reino se extiende también a los demás. El término blanco, resplandeciente, es la pureza que hay en nuestro interior que logra verdaderamente ayudarnos a ver claramente los pasos de Dios en nuestras vidas. Y por último, ver que el Señor lo que quiere es, al final, demostrarle a los discípulos que no logren seguir expandiendo lo que después vamos a vivir al final de esta cuaresma, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso les pide que su secreto mesiánico se quede en silencio y no sea plasmado a través de ellos en la comunidad. Porque recuérdense, mis hermanos, cuando Dios habla al corazón, no nos podemos quedar callados. Pero en aquel momento, el Señor quería que esperáramos el último momento para poder decir que Él ha sido glorificado. Y por eso, antes de que ocurra, se le manifestó a sus discípulos, los tres que iban a estar más cerca de Él. Por tanto, que en este día de hoy, mis hermanos, en que celebramos la glorificación del Señor a través de la transfiguración, te puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Se ha transfigurado el Señor en tu vida? ¿Has cambiado totalmente tu actitud o en el proceso que estamos viviendo de la cuaresma lograrás cambiar tu interior? Sería bueno que te preguntes y te haga la siguiente observación. Durante este tiempo que trasciende, desde ahora hasta el cierre de la cuaresma, ¿Cuáles son las cosas que yo debo cambiar para marcar una parte de la erroneedad que me separa del Señor? Por eso que en este día de hoy, logres mirar esta reflexión y te digas a ti mismo, que el Señor sea glorificado en mí porque lograré verdaderamente cambiar mi actitud y como habrán, tendré la fe para seguir sus pasos. Que Dios bendiga tu camino y que sobre todo reine en tu corazón y en tu familia ese Dios y esa Madre María. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo y por la honra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, presentemos al Señor nuestras necesidades. Oremos para que la gracia de Dios brille sobre las iglesias desunidas y la transfiguren. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la gracia de Dios brille sobre los pueblos dispersos, marginados, y la esperanza los transfigure. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que la gracia de Dios brille sobre los hombres inquietos, desemperanzados, y la gracia del perdón lo transfigure. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos para que la gracia de Dios brille sobre nosotros, que vacilamos a convertirnos y la promesa de la Pascua nos transfigure. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Mis hermanos y mis hermanas, yo quiero hacer una petición muy especial en este momento. Y quisiera que pongan el corazón en lo que les voy a decir. Vamos a orar, mis hermanos, para que cese la violencia. Todos estos hechos acaecidos durante estas semanas nos ponen a reflexionar. Este hermano que arrebató la vida de una niña y de una tía, y como loco dice que no se arrepiente de lo que hace, matando a todo el mundo, eso llama la atención para que nosotros oremos, para que cese la violencia. Haya más criterio en aquellos hermanos que quieran ser violentos. Y sobre todo, el Señor ponga su mano sanadora sobre aquellos que quieran cometerla. No podemos seguir así en nuestro país. Que cese la violencia y haya más paz. Y nosotros logremos a través de la oración ponerle un freno a tantas personas que quieren hacerle daño a los demás. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y las que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos sentamos, mis hermanos. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manja. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manja. Gracias al sol y al labrador. En el altar, gloria, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manja. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados. Santifique los cuerpos y las almas de tus siervos y nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo lleno está, el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cálix y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cálix de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y mis hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbanos del mal. Amén. Líbanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos, siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Sí, con su Espíritu. Con mucho amor, dense fraternalmente la paz. Bien. La paz del Señor. Quedámoslo bendito. Quedámoslo bendito. Da la paz, hermano, da la paz, construyela en tu corazón, y con tu texto afirmará que quieres la paz. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Cordero del Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Mis hermanos y mis hermanas, este es el Cordero de Dios Cristo, Salvador del mundo, que quita los pecados. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de esta mesa, pero no la palabra no la palabra. para la paz, para la paz. Mis hermanos y mis hermanas, ustedes que están en sus hogares, les invitamos a unirse con nosotros en una comunión espiritual. Cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 El cuerpo de Cristo. Y así, repetite que aún vivo, amándote, 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 por favor. Que la llama que cubre mi ser, símbolo del amor de los dos, siempre queda encendida y tú, mi buen Dios, rey de mi corazón. Tú eres luz, que iluminas mi vida, tú eres luz, que siempre me acaricias, ¿cómo podré olvidar que este amor te costó la vida? Oremos mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por guardarnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo. Nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, ustedes saben que yo siempre les dejo una tarea a todos ustedes. Hoy se la dejaré el domingo. ¿Cuál es la tarea para este día de hoy, mis hermanos? Comparta con su familia. Muchas veces los ajetreos de la semana en el trajín del trabajo le impiden hasta ver a sus hijos y a su familia y estar un ratito con ellos. Utilice el día de hoy para compartir con ellos, hablar con ellos y que logren verdaderamente formalizar una verdadera familia en lo que es el diálogo familiar. ¿Qué tanto necesita? Porque fíjense lo que vemos, la convulsión que está viviendo nuestra sociedad y es por falta de diálogo y de amor familiar. Por eso, este día de hoy, como tarea, hable con sus hijos, con su esposa y viceversa, para que así logren formalizar una familia. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un ave María a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Alta Gracia. Amén. Virgen pura, nuestros corazones no nos abandones jamás, jamás. No nos abandones jamás, jamás. Marchemos todos en paz. Demos gracias a Dios. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Gracias.